Poder vivir estas experiencias creo que es un premio que nos da la vida. Este doctorado es de todas las abuelas, porque cada una da lo que puede, lo que tiene, lo que sabe. Ese amor común que tenemos con los hijos nos hace hermanas en esta dicha. Por esos 35 años, sin doblegarnos, hoy se nos ponen las alfombras rojas y nos reciben con amor y los brazos abiertos. Esto es una primavera política. Estamos militando para una democracia permanente. Tenemos el corazón caliente y la mente abierta y dispuesta para cumplir con los sueños de nuestros 30.000 desaparecidos. Para ser posible, es Argentina soñada y sobre todo ánimo que no tiene que ser una frase ni una palabra célebre. Nunca es más. Yo hasta concluir universitaria, estoy de acuerdo y orgulloso de darle esta extinción a esta mujer, en nombre de ella, a la organización que preside Abuelas de Plaza de Mayo. Feliz, muy feliz de recibirla en el Noma de Zamora, de compartir el título que ella decía, que era para todas las abuelas y realmente este mensaje de amor, de positivismo, de poder seguir construyendo una Argentina con estos sueños increíbles, a través de la dignidad, de la inclusión, de la educación. Fue fantástico escucharla. ¡Gracias! ¡Gracias!